El Instituto Nacional de las Mujeres El Instituto Nacional de las Mujeres Tendrá su cargo realizar los estudios necesarios para evaluar la efectividad del sistema y para adoptar las medidas que permitan mejorarlo. En la Ciudad de México se publicó el decreto por el que se reforman los artículos 159, 160, 161 y 164 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes para establecer que el Premio de la Juventud se entregará el 12 de agosto de cada año en sesión solemne del Congreso de la Capital. El Instituto Nacional de las Mujeres